El cura flaco y seco Para que el cura olvide las sotanas y ayayay Echale pimienta a las pancutras viejas atas Para que el cura olvide las sotanas y ayayay Echale pimienta a las pancutras las veatas Con la intención que el cura repartiera bendición Le dieron más encima chacolicos y bañecos Y luego se apretaron para la gran confesión Echale pimienta a las pancutras viejas atas Para que el cura ¡Alto! ¡Formal! ¡Cuarta! ¡Enmarca! Un cura flaco y seco en mi pueblo confesaba A veras y seco en mi pueblo confesaba Echale pimienta a las pancutras viejas atas Echale pimienta a las pancutras viejas atas Para que el cura olvide las sotanas y ayayay Echale pimienta a las pancutras viejas atas Para que el cura olvide las sotanas y ayayay Las beatas y las viejas lo miraban muy golosas, y el cura zorro viejo las dejaba golosear. Ella le pimienta a las pantutras viejas damas, para que el cura olvide las botanas de ayayay. En caros le pimienta a las pantutras las beatas, con la intención que el cura repartiera bendición. Me dieron paso encima, chacolí con vino añejo, y luego se afrontaron para la gran confusión. Guardia cura y no afloje, son las viejas damas, huesos viejos, carnes blancas, con falsa cristal. Guardia cura y no afloje, son las viejas damas, huesos viejos, carnes blancas, con falsa cristal. Y dieron en la tarde las teatas a la iglesia, pidieron al curista confesión particular. En patios cubos y solas a poder rezar rosario, con la intención muy clara de pecar y no rezar. Guardia riva, guardia abajo, guardia señor cura, miren que las viejas se nos quieren fortificar. Guardia riva, guardia abajo, guardia señor cura, miren que las viejas se nos quieren fortificar. Ni tonto ni quedado en cura fue a la sacristía, habló con el tontón del sacristán y le ordenó. Confiesa tú a las viejas, dijo, y hagan penitencia, que yo me quedo aquí pa' hablar con tu hija menor. Cura diablo, papo, trángate desde mi pueblo, con pimienta, sin pimienta, montelazo más. El cura y la niña hablaron sin abrir la boca, hablaron como lo hace mi papá con mi mamá. Y mientras tanto el sacristán, cual gallo muy piadoso, conforma en gallinas a las viejas yayayay. Cura diablo, papo, trángate desde mi pueblo, con pimienta, sin pimienta, montelazo más. ¡Suscríbete al canal!